Bueno y ya retomando, haciendo un resumen de todo lo que nos has dicho Susana, entonces a ver, aterrizando, cuando son servicios de emergencia no tiene costo alguno, solamente tiene una ayuda, vea, de, pues aquí a la institución, de cierta forma, lo que son así los traslados que sabes que no sé, me duele mi cabeza, me siento un poco mal, necesito que la ambulancia venga por mí y tal vez me lleve pues para que me chequen al hospital general, ahí sí ya tiene un costo porque no es de urgencia. Sí, mira, de preferencia ustedes llámenle a una ambulancia cuando verdaderamente requieren el apoyo, porque aquí en Ezequiel Montes contamos con una ambulancia en la Cruz Roja Mexicana, entonces por estar haciendo traslados por dolor de cabeza en ocasiones podríamos dejar de atender una emergencia o un accidente que verdaderamente está debido a muerte, está entre la vida y la muerte, entonces yo sí le pido y hago un llamado a la sociedad que si verdaderamente requieren el auxilio de una ambulancia le llamen y en efecto Fer, como tú comentas, en casos de catástrofes o accidentes es completamente gratis el servicio de ambulancia, pero si tú requieres, te van a, te fracturaste y requieres el traslado en ambulancia de tu casa al hospital o ya vas a salir del hospital y te van a traer a tu casa, esa cuota, ese servicio ya es con cuota de recuperación, si tú vas y pides que te pongan una inyección ya es con cuota de recuperación, porque Fer mantener una ambulancia es carísimo, es muy caro, en cada salida de ambulancia que nosotros atendemos en caso de un accidente, nosotros invertimos por mínimo Fer 700 pesos, si multiplicamos esos 700 pesos por 15 mil servicios de ambulancia que brindamos el año pasado en todo el estado de la Cruz Roja Mexicana, entonces te pido que hagas esa multiplicación porque es muchísimo dinero y ese recurso sale de los cursos que tienen cuota de recuperación, de los servicios de traslado con cuota de recuperación, de las consultas que se dan con cuota de recuperación y de eventos que se organizan para captar recursos, como es la colecta, como es las carreras atléticas, como son las cenas bailes, como son todo el bingo que hicieron con gran éxito aquí en Ezequiel Montes, entonces mantener estas ambulancias sí es muy ostentoso, yo sí le hago un llamado a la sociedad para que nos ayuden, para que nosotros no nada más pedimos donaciones, hagan parte de ustedes la Cruz Roja Mexicana, utilicen nuestros servicios, si está la Feria del Voluntariado, acérquense a comprar una gordita, esa es una forma de también captar fondos y ayudar a nuestra institución, vayan al bingo con sus familias, son bingos familiares, entonces pueden ir con sus hijos, ayúdennos a comprar boletos en las cenas bailes, esa es una forma de fortalecer a la institución y no es necesariamente estarle regalando el dinero sin nada a la Cruz Roja, nosotros tenemos mucha gente talentosa como Feria en la institución, que busca la forma y busca eventos para captar recursos, pero sí necesitamos que la sociedad nos ayude, y si la Cruz Roja crece y si la Cruz Roja se fortalece, los problemas serán menores, la Cruz Roja es, lo reitero, me encanta esta frase porque es cierto, la Cruz Roja es de la sociedad, porque gracias a la sociedad está la Cruz Roja y es para la sociedad, si a mí una empresa particular me hace un donativo, ese donativo va a ser para comprar equipo para la ambulancia, para comprar un destruilador para un paro cardíaco, para comprar insumos para la ambulancia, para meterle mantenimientos a la ambulancia, para meterle llantas y que no se derrapen y que puedan ir con la certeza que son vehículos 100% vigilados, cuidados, atendidos, con todo lo que se requiera para salvar vidas, que no, si una persona está arriba de una ambulancia, no la vas a arriesgar a que los frenos no sirvan, las llantas estén lisas, no, 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 ustedes cuando ven una ambulancia de la Cruz Roja, cumplimos con la norma 237, cumplimos con todos los requerimientos que nos solicita protección civil, nuestros paramédicos están 100% certificados, y preparados para salvar vidas, todo eso requiere de recursos, Fer. Entonces, por eso les pido y hago un llamado a la sociedad de Ezequiel Montes a que hagan suya esta institución, que formen parte de y que ayudemos para que se fortalezcan muchas más, que crezcan muchas más, que todos los proyectos que tenemos en un inicio hace poco menos de dos años se puedan concretar como el hospital, como tener más ambulancias, como tener más paramédicos, como tener la escuela de técnicos en urgencias médicas en Ezequiel Montes, como tener este, periódicamente las visitas a los asilos, a las casas hogar y todo, eso lo podemos hacer, pero con la confianza y con el apoyo de ustedes, de la sociedad. Es excelente. Así es. Queremos que Cruz Roja crezca aquí, que permanezca aquí. Susa, créeme, le estamos echando muchas ganas. Yo admiro la fortaleza que tiene el contador Juan Carlos Trejo Jiménez, el estar ahí, verdad, siempre viendo gestiones, el que diga la gente, tenemos aquí en Ezequiel Montes, en Ezequiel Montes tenemos una Cruz Roja, a dónde correr una urgencia y que vamos a estar en manos de gente preparada. Es muy importante. Porque créeme, Susana, bueno, yo no soy realmente aquí, ya llevo casi siete años viviendo en Ezequiel Montes, pero a veces uno se angusta y se preocupa porque, bueno, si me llega a pasar algo a mí o a mis hijos, ¿a dónde corro? ¿a dónde voy? Una urgencia. Sí, contamos con algunos centros, vea, de centros de salud, de seguro social, pero realmente una urgencia extrema, que sea en el momento que vaya, la verdad no lo hay. Te comparto que esa era la preocupación de nuestro delegado cuando entró a la Cruz Roja Mexicana, se admiró que únicamente había en cinco municipios Cruz Roja Mexicana. ¿Y dónde estaba? ¿Y qué pasa si le sucede a alguien y requieren una ambulancia en Pedro Escobedo? ¿Qué sucede en Ezequiel Montes? ¿Qué sucede en Jalpan de Cerva? ¿Qué sucede en el Marqués? Se mueren, Susana. Eso fue lo que Alejandro Vázquez Mallados, el delegado, le ha apostado muchísimo que por lo menos haya una ambulancia en cada municipio para poder salvar vidas, para poder ayudar a quien lo necesite, pero todo esto lo podemos lograr si nos apoya la sociedad, si la sociedad hace parte suya esta institución y si se suman y hombro con hombro luchamos para salvar más vidas. Así es. Bueno, pues, nos despedimos. Hay una frase que quiero que tú la digas, porque es una frase que, bueno, a mí me encanta, que ha salido incluso hasta en las revistas, precisamente de Cruz Roja, y me ha dejado mucha huella, pero qué mejor que los labios tuyos, su delegada Susana. Con esto nos despedimos y tú la mencionas. Yo la menciono. Tú la mencionas. Sí, por favor. Qué honor estar en tu primer programa. Muchas gracias por la confianza y todo el augurio de éxitos, bendiciones y buena fortuna para este programa. Que Dios los bendiga a todos. Y la frase es, nadie es tan pobre para no ayudarla, ni tan rico para no necesitarla. Muchas gracias. Bueno, entonces ya saben, público, querido público, saben que aquí estamos para ustedes. Apóyennos, apoyen a Cruz Roja, y bueno, nos vemos en nuestro próximo programa Al Natural con Fernanda Pradillo. Yo te prefiero al natural, sin poses, sin disimorar, y mi alma disfruta. Nadie me Quase.